Buenas tardes compañeros, aquí estamos otra vez. Vamos a hacer un repaso de cómo llevamos esto de la muda. Aquí tenemos a dos que ya, como veis, están sin la madre. A ver si se puede... Mirad qué pajarito más bonito. Estos ya han empezado a pigmentar. Estos ya están solos con el padre, que ya empiezan a comer. Estos ya han empezado a pigmentar. Estos ya han empezado a pigmentar. Estos todavía están con los padres. Estos ya están solo con el padre, los cuatro. Aquí hay los cuatro pichoncitos, solo con el padre. Aquí tenemos al penalti. Aquí tenemos al último que nació. Ahí está anilladito ya. Lo podéis ver. Este es el más pequeño de todos, de todos. Este nació de penalti. Pensaba que no estaban pisados. Y cuando miré para tirarlos, estaba pisado. Y bueno, decidí guardarlo. Aquí ya tenemos casi hasta la mayoría de hembras. Aquí están con su pastita de cría. Y el pienso. Aquí tenemos un montón de pichones que han empezado a pigmentar. Aquí todos los machos. Hay tres que están destetados, pero todavía no pigmentan. Aquí tenemos a unos cuantos ya, que ya empiezan a ver bonitos. Los que son las rejas. Esto es una hembrita. ¿Veis? Se empiezan a dejar ver. Aquí tenemos unos cuantos que están comiendo ahora pasta con pigmento. No sé si se pudieran coger bien. Pero no. No me enfoca bien. Ahí un poco mejor. También. Cuantos. Todos estos que han empezado a pigmentar hace poco. De esta gente. Y bueno. Ya os digo. Ahora mucha muda. Mucha muda por delante. Y. Ya me gustaría ir separando alguno. A ver si os lo puedo enseñar. Por aquí hay alguno. A ver no se aprecia bien. Ya se empiezan a ver algunos diseños chulos. Pero no los puedo separar. Los tengo que dejar así. Y rezar para que no se me estropeen más las colas. Que bueno. No se las han arrancado. Picaje no hay. Lo que. Las colas no están perfectas. A ver cómo lo podemos mantener hasta que llegue la época de concursos. De momento el primer concurso será el de mi sociedad. Que es el 8, 9 y 10 de noviembre. Si no me equivoco. 8, 9 y 10. Y. Ya os iré contando. A ver. Cuando estén más avanzados de la muda. Iremos enseñando. A ver cómo van. Porque ahora mejor no tocarlos. Porque si no pierden plumas. Y la que les sale. Les sale roja. Pero bueno. Estos de aquí están muy locos. No se están nunca quietos. Estos cuatro. Madre mía. Y ya veis. Poca cosa. Esto. Que aquí hay dos con los padres. Ahí hay dos más con los padres. Que veis que les está dando de comer. El padre. ¿Veis? Ahí hay dos con el padre. Aquí abajo el cuatro. Y aquel. Y ya. Se acabó lo que se daba. Sobre todo ahora. Bañeritas. Y a estos. Los reproductores. ¿Veis? Pienso. Pasta. Y algo de verdura. Que ya les tengo que quitar. Que no les falte. Que no les falte. Porque. ¿Veis? Este necesita pigmento ya. Está descolorido. Pero bueno. Esto. Muy importante ya. Y las hembritas de estas. Este año. Se irán algunas. Que el día que coja el libro. Y vaya repasando. Cuáles se quedan. Y cuáles no. Os lo iré enseñando. Hay alguno chulo. Mira como están pigmentando. Este por ejemplo. Este está bastante bien. Tiene la colita entera. Un buen diseñito. Ese está bastante bien. Ese pájaro. De momento he visto al menos unos 15 o 20. Que en medio se pueden. Que tienen buena pinta la verdad. Tienen buena pinta. Y aparte de esos 15 o 20. De los que ya están pigmentando. Hay estos. Estos. Esos. Esos de ahí. Todos aquellos de allí. Y estos. Que todavía no sé cómo serán. Porque ahora justo empiezan a pigmentar. O sea que. Poquito a poco os iré. Os iré enseñando cómo va. La pasta de cría. Esta ahora he cambiado. Pasta de la pasta de cría. Porque. No tenían de la que pido siempre. Y como siempre la tengo que pedir por internet. Porque no hay en. En. En mi sociedad. Ni en. Ni en las tiendas cercanas a mi casa. Me parece. Esta es la de Raf. La. Ay. La white. Pero bueno. También se la comen muy bien. Ah. Eso sí. A los que no. Tienen polluelos. Ahora la pasta es sin cuscús. Pasta mórbida. Con su colorante. Chía. Perilla blanca. Y negrillo. Y fuera. Porque foño tampoco había esta vez. Y. Por lo tanto tampoco. Tampoco les he podido poner. Por lo demás. Ya sabéis. Pienso de muda. Y. Iré esperando. Es que ahora hay poca cosa que enseñar. A ver. Si. Si va a avanzar un poquito más en la muda. Y os puedo enseñar. Puedo empezar a coger algún pájaro. Para enseñaros como van. De diseño. Y de. Y de todo en general. A ver. Que ahora es mala época. Aquí tenemos estos. Como veis. Veis. Los hombritos. Esta es la hembrita aquella. Me gusta mucho esa hembrita. Que hay un machete. Bueno. También deciros que este año. Hay mucho macho. Hay muchos pollos machos. Por lo que veo. Me dais las reproductoras. Veis. Aquí esta tongada de pollos. Que es que. Ya os digo. El fallo este año ha sido la voladera. El año que viene. Desde aquí. Hasta allá. Al final. Va a ir una voladera entera. Con posaderos individuales. Porque en esta voladera. Veo que. Las colas. Y esto. Se conservan mucho mejor. En estas jaulas. El problema que hay. Que. Los pájaros. Se cuelgan así. Veis. Como aquellos del fondo. Se cuelgan así. Y se les deshilachan las colas. Veis. Veis la cola. Y es un problema luego. Si queréis ir a concursar. Pero bueno. De esas cosas. Se van aprendiendo. Y. Poquita cosa más. A ver si lo puedo coger este. Recomiendo. Es que ya le sale la máscara. Estos son de los primeros que nacieron. Están mal avanzados. Ya digo. Estoy bastante contento. Ya cuando estén más avanzados. Os los pueda ir cogiendo. Ir enseñando. Veréis lo. Veréis que. Que pajaritos más chulos han salido. La verdad que. El año pasado a este. Hemos dado otro salto de calidad. Y bueno. Los concursos nos lo dirán. Sí. A ver qué tal han quedado. Vale compañeros. Y nada. Siento no deciros mucha cosa más. Pero. Que no hay más. Ahora. Hay que esperar mucho. Y barrer muchas plumas. Marrer muchas plumas. Y esperar. Y nada. Poquito a poco. Vale compañeros. Ahora si acaso la semana que viene. Quizá ya tape. Esa. Esa claridad que hay ahí. Y esta ventana de aquí. Seguramente. Seguramente. Ya la estaparé. Para que empecen a. A estar oscuros. Ya que no hay ningún. Solo queda un pollo en el nido. Y ya la semana que viene. Supongo que ya estará. Volantón ya. Y pondremos la oscuridad. Para que acaben de hacer la muda bien bien. Y. Y ya está. Por la semana que viene. Os enseñaré eso. Y. Poquito a poco. Y iremos viendo como. Como van. Un macho bonito. Bueno. Ahora se están recuperando. Y como se mudan. No hay pelea. No hay nada. Están. Están muy tranquilos. Y este seguramente. También ya. Quizás. De aquí. Hoy o mañana. Le quito la hembra ya. Porque ya veo que el macho. Es el único que le da de comer. Y esto lo he ido agrupando. Así. Máximo cuatro. 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 A ver si así. Mudan bien. Con buen sitio. Y nos quedan buenos pajaritos. Vale compañeros. Pues venga. Un saludo. Y nos vemos la semana que viene. Hasta luego. Hasta luego.